2 para 1 muy buena muy buena paquete en amore la has tirado fuera el tio osea se da para mal que no la has tirado afuera no 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 la has tirado afuera voy a guardar la rippin para verlo eh la has tirado afuera la has tirado afuera pero fuera queriendo no fuera no me voy a queriendo tranquilo estoy en defensa soy un eminenci es verdad si no me arrepiento de nada que volvería a hacer hola que pedazo de mierda nene vaya karma tu chicos ultimamente estoy teniendo un apoyo espectacular en los videos y quiero agradeceros un monton tanto aqui en youtube como los directos de twitch los tiktoks que estoy subiendo a diario me podéis seguir pero aun asi como podéis comprobar mas de un 56% de la gente que ve mis videos no esta suscrita y es literalmente darle un boton es totalmente gratis y es una manera de apoyarme como creador de contenido y seguir subiendo los videos para que os disfrutéis tanto como yo cuando los hago y los edito asi que me he planteado un objetivo que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños mi cumpleaños es el dia 20 de julio seria un regalo espectacular y os lo recompensaria con una sorpresita que tengo preparada que yo creo que os va a gustar mucho espero vuestro apoyo suscribiros dale like y disfrutad del video es que no mientas oye nene te estas comiendo verdad eh ya casi acabo por que? no no por saber si comes o no toma anda remata eso interesa no como el bueno a ver por si vas a seguir comiendo te ame dos balones sabes? pues vaya a tirar que me tiro oye te carreo en el torneo eh pedazo de mierda joder hemos perdido porque escuchame el nene iba literalmente teletransportandose con el ping y nos ha tocado un malito eeeh no ya esta ya no un malito no pero un malito eh con esper con el esper correcto pero un malito que dices que hibrida ha jugado ya con ese coche en la serie si correcto correcto y que? bueno bien no esta mal es curioso que llevo como 30 coches y el scarab esta top 3 para que luego podrian jugar con el scarab tio pues vale me gusta el scarab es bueno bro este infravalorado creo que tengo puesto el top 1 creo que no me acuerdo que top creo que si tengo puesto top 1 ahora no me acuerdo el fenec claro si juego el fenec no? o no? yo no me acuerdo esta open eh? que bueno soy porfavor estoy sacando mi prime si te digo la verdad no me estoy enterando nada me he estado abriendo la cabeza a lo mejor duro dos partidas no pero hay que grindear hoy es día de grinde entre padres confia repito no no me caso me caso que yo se de esto por la derecha anda me ha vuelto al dominus hoy es un día grande me ha vuelto al dominus a 4 no se porque me va a ver oye podeis hacer algo uy ese gallo podeis hacer algo si me podria ir a dormir ah no el scarab tengo top 4 sabes que coche he puesto por encima del scarab torres estaris orgulloso ¿cuál? el skyline dominus no el dominus he puesto como el décimo ha sido odio perdón si si yo te he dicho que el ranking es mi opinión no que sea mejor o peor ah normal si si es lo que hay no pasa nada claro un uno en muletas pues opina cosas de mierda eh ¿y tu eres? el muletas campeón de la ursies si si es verdad que eres la eminencia eminencia haciendo norteamericana claro es a mi me gusta que estoy mirando tiktok y como te sigo de repente veo algún retweet tuyo que pone proyecto nene no se que yo dejo de popas mas eh yo creo que es mejor un proyecto zen eh llámame el ojo no 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 como sabia estoy un pelín por encima que zen que brillan por favor como sabes que te iban a matar vaya telo oye es verdad no me has contestado no? a donde? a que? a si es verdad es verdad me has contestado que a que? eh nada lo del discord si si vale jose oye pero de jose que coño es tío? dice que no habíamos mal de el? ahora voy a hablar mal de el no es que podemos decir mal de jose si lo unico que ha hecho ha sido cosas buenas y algo torres yo si puedo decir yo algo si buenisimo no puedo decir cosas mal a alguien que que bueno que bueno que ha venido ya ha sido muy generoso que una bueno y viene y te compra te compra medio pc sabes? a ver que le voy a decir ya nene perfecto yo si he jugado al battle rand no me ha comprado medio pc lo puedo decir eso yo he tenido mi epoca de battle rand viciando y mi pick es ascendant 1 no ascendant 3 no ascendant 3 perdona ascendant 3 que me he medio si yo llegue ascendant 3 ascendant 3 que va a decir que va a decir este este malito pero que pero que no? pero porque yo he jugado mucho al counter coño yo en el counter yo en el counter tengo 2 mil horas cuidado yo estoy flipando 2 mil horas cuidado eh platino 1 en rocket lo que pasa lo que pasa ahora es que el battle rand he vuelto ahora después de un año sin jugar a ver si podemos jugar si es verdad bueno pero es que no has jugado hoy porque eres un hater no un hater no paso a jugar porque no era musestack de 5 y había un chaval que era ascendant 2 y dice con un ascendant no juego no pues normal paso pues hemos ganado hemos ganado yo estaba rayado por una cosa no no ya se te ha notado cuando has venido al discord un poco mas si matas a alguien ya esta he arreglado lo de hyperwallet ya loco que cambio de humor eh espectacular victoria tiene el nombre de tirar conexión eh este tío me va a tirar la conexión histórico el día el día de madre mía 700 de ping tranquilo mi internet esta protegido por smoke cloud hay uno que lleva a mi hay uno que lleva a mi ese ping eh ay 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 esto es esto es esto es lo estas viendo no chavales que recordadme como un héroe eh yo voy con miedo eh nene que buen tiro no 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 gracias bro mira esto mira esto eh esta fk adeo 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 buenas noches que pasete adeo chavales nos vamos del server chavales hasta aquí el directo vale nos van a tirar la conex esta quieto el tío a ver se como es posible que un tío tiene 24 de ping y otro 1000 no es compatible hostia se ha ido ves se lo ha tirado a si mismo esta tan confuso que se vio a si mismo se ha equivocado se ha equivocado se ha equivocado se ha equivocado tiene cero de ping tiene cero de ping tiene cero de ping pero esto que coño eh no le ha funcionado eh te he dicho mi internet esta protegido por smoclave a que no tengo un salto perfecto me cago en la puta eh a que sabe a mi cudo que buen tiro que buen tiro y te me roba no lo roba no no se te la roba no puede que llegara en verdad claro bro como que puede como que puede you're so fucking avaricious espera que estoy subiendo el tiktok silencio no hay broma eh osea no broma silencio o que silencio tengo que dejar entregar su hasta que 1n hombre yo creo que la pregunta esta clarisima vamos a mi es que tienes que pensar que nene ya es una eminencia de por si o no claro tu tienes que pensar que el tiktok es millonario nene es multimillonario y yo lo juro ya me gustaría ser millonario tu piensa eso si yo soy millonario ya te hubiera comprado 3 peces tu joder muchas gracias no creo eh el millonario es millonario ya pero hay que saber cuidar a las personas que valen sabes que locura no que bonito has visto que cositas a ti no te hubiera dado una mierda ni pollas no broma perdon 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 a quien a ti a quien va a ser a quien importa pedazo de mierda no pero me lo haces en 2024 eh 2024 eh 2024 eh bueno es que ya no sabia cuando lo has dicho pero es que digo no va a ser tan lamentable que 2024 que haga no te lo he hecho a ver yo sigo haciendo el dap eh hostia a ver serias capaz de ponerme a cambio y hacerme un dap nen eh no bro no venga un dap asi pa duchado es no oye pero ese tipo quiere quiere rascarme a como sea eh jajaja hijo de puta bueno que solo lo vea yo ahi esta ahi esta la primera del tiktok no 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 ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta que solo lo vea yo que solo lo vea yo que solo lo vea yo ni lo grabo ni nada no 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 y solo te quiero ver haciendo un dap no porque no porque no porque no jajaja pero dap en plan polpogba sabes o que polpogba 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 pol polpogba si claro ese mismo no te he pegado pero si lo he dado pero que ninguno de los dos eh yo no se como lo habais hecho no coño ya voy perfecto ostia sin mas gracias de nada paso estamo bro nos vemos con nemo hoy por ti mañana por mi claro que si paradón que bueno soy perfecto muy bien muy bien a ver este de aqui viene team ahi esta team team hacemos fake perfecto buen pase bro no no me acabo de me encanta eh no me ha follado me ha follado me ha encantado me ha encantado no team eh no team la verdad no esta nene como que como que oye vaya pepo pegado en verdad eh buen pase eh oye verdad no 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 yo es que no recuerdo si os enseñe el prese os he enseñado el prese de la medusa ese prese que te dijeron en mi chat 40 veces que era una puta mierda ¿es ese? puede ser puede ser o no es que no me acuerdo no se creo que no o no pero ensayando prese es como si fueran tus hijos eh pero que dejame dejame el bus no ay mi hijo no bro mi creacion sabes claro estoy orgulloso es la polla es la polla a ver no no es la polla no es la polla es una medusa no 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 oye la gente por lo que sea en vez del fenex o ese dominus ya te digo yo que este otro gallo cantaría eh toda la gente copiándome los prese a mi caso te ha gustado eh ha sido un buen pase la verdad que iba a decir no nada iba a preguntar que si somos lo que comemos porque nenes la polla eso es oye durito que opinas de eso nene tu crees que somos lo que comemos soy eh pues si si y tu que comes mmm zanahorias navos no pollas te estas esperando sabes en plan no quiere introducir no quiere decirme se lo estas pensando se lo estas pensando nene me dio buen tiro bro buen tiro toma bro pero que si no a ver pues toma pa que tenga amore algun dia piquearemos chavales de nuevo y alguien se marcará un psycho o un sidewall de la ostria eh pero como somos mas malos que la hambre ninguno de los tiros lo hace eh algún dia toma es el primero toma ahi te va toma claro que si ahora es un momento de todo pique a este tio vaya montazo me llevo toma psycho no lo ha apetecido eh no es que no un momento un inciso ramtun pero a ver si lo tenias canjeado ya de antes se me ha pasado pero sabes que si me vuelves a canjear y no me pones el link yo no se donde saco tu perfil mi rey no no se te ha pasado porque el otro dia creo que te lo puse y todo si pues se me ha pasado entonces pero que alguien le vuelves a dos puntos porfa de ese mensaje eres un pedazo de mierda eh a ver dicho esto pues a ver torres osea yo hablaba todos los dias 24 a 7 con torres porque estamos todos los dias jugando al balcón eran novios si si resumidas cuentas eramos novios correcto entonces yo jugaba de vez en cuando con nene toma pa que te enamore y jugaba dos pa dos con el pero llego un punto que pego una grandeada de la hostia yo y estaba como top altisimo y dije no me apetece jugar dos pa dos vamos a jugar tres pa tres y vi al torres y y dije venite pa aca y diremos tres pa tres entonces al principio torres era muy cortao y a la que vio que el nene es sumamente tonto es broma tonto no es marca eso porfa pero a la que pillaron confianza ya bueno se dicen cosas buenas como siempre para que te enamores esa ha sido buena pues toma osea torres es una persona tryhard y con poca paciencia y nene hay días que esta tryhard y hay poca paciencia a ver si no si poca paciencia y hay nene hay días que juega tryhard y juega bien y hay otras que esta en modo troll que trodea aposta tengo mucha paciencia con gente normal te acabo de llamar a normal ya por cierto no se el torton que ha sido te acabo de llamar a normal o subnormal tu dijes nooo osea me gusta mas subnormal eh me ha mal entendido completamente me ha mal entendido completamente ¿Que sabes? me ha mal eso me ha malo No, Torres le toca contra Eto'o Tía No, 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 no No, Torres Contra... Contra Sabol Eto'o, 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 Eto'o Contra... Contra Kubibaly, Eto'o, Eto'o, Eto'o Se esta muriendo Torres, eh Se esta muriendo, Torres, eh Saeco Torres 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 ¿Hola? Se ha muerto, eh Hostia, que torta de dar Dime, dime, dime Estoy, estoy Contra Sabol Eto'o Dos pa' uno Muy buena Muy buena La ha tirado afuera, el tío Osea, se da para mal que no la ha tirado afuera No, 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 la ha tirado afuera Voy a guardarme arriba y pa' verlo, eh La ha tirado afuera, la ha tirado afuera La ha tirado afuera La ha tirado afuera, la ha tirado afuera La ha tirado afuera, la ha tirado afuera Quiero afuera, queriendo No fuera, no me hago queriendo Me voy a guardarme arriba, eh Nene, como vea quedas fallada porque eres un puto Ahí va, ahí va, ahí va Solo un toque, un toque La dodo Que me voy a cargar al portero Tú no has visto nada Hostias Tranquilo, estoy en defensa, soy un eminenci Es verdad Sí No me arrepiento de nada ¿Qué volveré a hacer? Hostia, ¿qué estás dando? No tengo más puto, chavales Yo más no puedo hacer Hostia, que bueno tú, deshamos de todo tú Yo querría esconder ahí, nene ¿Qué? El ping, el ping Es el ping, creo Hostia Se ha tirado el body Ayuda Ayuda, ayuda No hace falta Nene, mete gol, va No, no Ha estado cerca, eh Casi, bro La hemos perdido por culpa de este tío No, no No, no, no No hemos perdido Bueno, a ver, pero tienes la pinta, eh Mira No, no, no Esto es duele Yo sigo sin duele hace un buen rato, eh Ah, un buen rato Estu atento, eh Esto es... Alto gol, papá Push, por favor Nene Nene ¿Qué hace? Le estoy bompeando Le estoy bompeando Llego, llego No llego Sí, sí, sí Tienes el bus Hostia No, voy a ver Voy a ver lo que ha fallado, eh Voy a ver No la vas 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 a ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Oh my god, tío. Hemos perdido por esto, eh. Cuidado. Casi psycho, eh. Por poco. En tu canal, ¿no? ¡Hostias! Muy bien. ¿Ves? Así he metido un open, nene. Toma nota. ¿Ese es el Priest of Medusa o qué torre es? Esta es el Priest of Medusa. Es una mierda. Dido, esa es. Bueno, tu cara es una mierda también y te dice nada. No sé, no sé. Pero mira cómo lo ha solucionado, eh. Ha dicho, pero qué bien juega, eh. Lo ha solucionado, eh. El del Priest. Lo ha solucionado. Torre, pero qué bien juegas, eh. ¿Pero matar? Pero qué bien juega, bro. Qué bien juega, eh. Me ha durado el salto cuatro años, eh, creo yo. Qué bien class contenido, nene, tío. Gracias, bro. Sí, porque jugar al Rocket no, eh. Efectivamente. O sea, creando contenido eres God, ¿sabes? Pero... Lo que viene siendo darle balones... Eres muy bueno, claro. Lo que viene siendo... Ahí está. Lo que viene... Vale, perfecto. A ti. Venga. Tuck the balls. Hombre, a ver, tocar las bodas sí que sabe, eh. También te digo. Sí, sí, sí. Eso es perfecto. Pero no... Es su... Es su modo main, ¿sabes? No, a ver, a ver. A ver, a ver. Se ha calentado el destaque. Se ha calentado el destaque. Sí, sí, sí. Confirmo. Admito... Qué bien, bro. Qué bien, qué bien, bro. Está bien. Es lo que hay. Nothing. Mira. Free. Free, free, free. Me ha pillado. Nene, free shot, va. Qué bien. Nene. Opea. A ver, creo que había dos personas ahí, eh. No, no, no. Uno se había bajado y... El otro, pues, lo esperó. Faking. Pues si lo has dado. Le he tocado, eh. Pero si eres un mentiroso. Pues si querés, bro. Es muy free shot. No tengo boost. Pues soy malo. Hostia. Al palo, guampra. Ahí está, ahí está. Derecha, derecha. Ahí está. Pa' que te enamores, bro. Voy, voy. Hola, qué pedazo de mierda. Nene. Se muere, tú. Vaya karma, tú. No, no ha aguantado más en medio. Es que no para saltar este tío. Estoy en medio, chavales. Remato. Iggy path. Delantero, delantero pichichi. Ahí está, delantero. Delantero pichichi. Delantero centro del equipo. Ahí está. Déjame boost. Izquierda, izquierda. No, no. Si le aplastan, eh. Toma, nene, toma. Otra más. Ha llegado él, tío. He read you like a book. A mí as well. No, he read you like a book. No, no, no. Together, together. No, no, no. You. Together, together. Ya ha ido, eh. Oh, open. Oh, open. Hostia. Vaya avaricioso, eh. 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 No, y la cruzó donde no he llegado, eh. Vaya mierda, eh. Nadie llega, tío. Nadie viene. Juega a derecha, nene. Gracias, bro. Toma, bro. Bueno. Tío. Mid. Ahí está mid, eh. Sí, sí. Si llega. Me cago a confiar en ti mismo. Yo confío en mí mismo. Me cago en toda tu puta madre, nene creative. Voy a ir a matar, eh. Permiso para ello. Yo voy a confiar en, no sé, en su grito. Oye, me da parado y no me dan salvada, eh. Eh, menos mal. Te has arrebatado, eh. Sí, sí, sí. ¿Team? Venga, ya. Venga, ya. Tú tranquilo. Tienes de defensa. Medio. Me cago en la puta. No me he probado ese toque. Has dicho medio, has dicho medio. No me he esperado ese toque. Te he visto ya... Nene, hit the ball. Hit the ball. Espérate que está piquing. No, no, no estás hitting the ball, eh. No, no, no. Hit the ball. ¿Qué? ¿Qué? Tío, bueno, tío. ¿Qué pasó? ¿Qué decíamos? Me he asustado en verdad. ¡Hit the balls! Quiero hit the balls. A ver. Ok. Ahí está, bro. ¿Sabes? Me he cargado el último, me he cargado el último. He hecho una la voz por el equipo entero. Me he cargado otro. ¿Y me he cargado este? Es un Ternator, eh. Vale, vale, tene. Hit the ball. Hit the ball, eh. No pido mucho. Que guay, ya ya voy. Perfecto, ya no voy. Hostia. ¿Torres? Tranquilidad, todo con calma. Tuya. Claro. Open. ¿Y te puedo? Hostia. Perfecto. Lido a ganar, bro. Lido a ganar, tranquilos. No sé qué he hecho, no sé qué he hecho. Ayuda, ayuda. Sal, sal de, sal de. No hace nada. Palomita. Hostias. He reventado el teclado. Open. Open. No, están dos parguelas ahí y yo no puedo ir. No, no, eh. Vale, es menos mal, eh. Es menos mal. Ahí voy. Gol, gol, gol. Gol. Qué bueno soy. Qué bueno. Gracias que te dejas el turbo, tío. De nada. Qué bien, eh. Cómo piensan el equipo. Nene, el saque de amistad. Dale, bro. Eres muy lento para hacer el saque, eh. Pero, pero es que tú me vas a tener que pasar. Ya, porque los pierdes todos en tu y tú. ¿Este, tío? ¿Sigue 1.600, nene? No. Sí. No. Voy a abrir tu tracker, eh. Como pongo 1.600. No. ¿Cuánto estás, nene? 1.600. Sí, sí, sí. 1.600. No. Sí, sí, sí. Lo peor es que estos van a jugar como Monkey Moon. Menos 20, tío. Menos 20, tío. Menos 20, sí. Menos 20, sí. Vamos a ir desolados, eh. Menos 20, tío. Vamos a ir desolados, eh. Cuarta, bro. Toma. Se te piquea en 1.300, bro. Menos 20, bro. Menos 20, bro. Toma, Tom. No por culo. Qué bien. Allá voy. Creo que se merece nene, diamante. Guay. Oye. Es broma. Es valorando, eh. Oye. ¿Hora? ¿Corres? Dime, dime. Es que te he visto bajando. Pero el regalo que te has hecho por la cara. No, no, no. Me he rodeado, coño. Qué tiro. Nada, nene se merece supersónico. Supersónico de yendo. Yo diría que algo así como 3K de MMR. ¿Ves? Ahí, eh. ¿Cómo? Ese soy yo. Sí, ese estoy a 1.300. Dejo el boost. A ver, si te decimos que te mereces supersonic y luego tú dices que te mereces 3.000 de rating, pierdes credibilidad, nene. No, no, no. Claro, no, no. Pero ya estoy ampliándome nota. Pero bueno, bueno, bueno. Estoy en eminencia. A ver, depende. Eres una eminencia si te comparan... Oye, vale. Me ha empujado y no me la meto. A ver, eres una eminencia si te comparan... Con Pitify, por ejemplo. ¿Sabes? O con Kibitu. Porque Kibitu es diamante humilde. Pero si te comparas con Zen, eres como... A ver, depende. ¿Sabes, no? Kibitu es una eminencia de la moderación, ¿sabes? Eso es verdad, eh. Kibitu... Otra cosa no. Pero moderar... Te mira y te modera, eh. Y además te vacila con estilo y con respeto. Venga. No como nene creative, eh. Que te insulta. Es verdad. Qué bien. Oh, qué bien, ¿no? ¿Qué más? Claro. Se me está rayando el juego, hola. Hola. ¿Qué pasa? Me ha pegado una rayada el juego. Se me está reventando la gráfica, ayuda. Necesito una 4090. Bueno, pues usa... No, 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 no. No, 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 no. Loco, loco, loco. Qué buen tío. En serio. Tía. Pero mira, tío. Mira, 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 mira mi coche. Mira mi puto coche, porfa. Como no lo explota de antes. No, a ver, yo... Hola, hola. Tu coche lo veo, ¿vale? Sí, sí. Otra cosa no. ¿Con qué jugador pro te compararías con Neymar? Ah, si dices de Rocket. Con Neymar. Morquette. Se parece un niño pequeño este... Con Neymar jugando con Ber. ¿Que se compara con Chamin'i, no? Lo mismo no. Pero no. Igual. Yo, Vinicius Junior Igual A ver, tengo cierto parecio, eh A ver, venga, a ver si me ves Cuidado Métete eso, anda, por favor Nene, sigue, sigue Persigue tus sueños Ya voy, bro Derecha, bro Que bueno, bro Tu eres desgraciado Aquí te pillo el otro Píllalo Yo puedo pillar Paz O puedo pillar el turbo grande suyo Vamos, compid vosotros No tengo boost Me falla el boost ¿Estás jugando con el Inicius Junior? No, no, el otro que lo tiene Y pega, pega Medio A ver Pues ya lo puedes dar, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, a ver, Spiderman Ahí está Perfecto Yo más no puedo, eh, yo no tengo boost Haz un Psycho, anda Hostia Hostia Pero la atrugada que está pegando este partido Este señor, que coño es, tío Taipo Hostia, que mierda de todo Pero, 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 escúchame, eh Un pase para Silver Rock No, no me entendería De verdad, haces algo ¿Puedes crear en el Creative? No, no, tío, todo Por nosotros y por ellos Cuidamos bueno, como Vuestra Yo estoy cero, eh, yo no sé qué es para ir de mí Pero yo estoy cero Y fakeeo para ti Encima te quejas, eh Mira, mira Me pongo enfrente para que me da pases Yo se da paso al nene creative No, vaya mierda de pase Pero que dices, pero si es perfecto Como resuelvo tu pase de mierda, eh Pero si ha sido perfecto que tu uses un flip Porque eres malo, no es mi culpa ¿Qué? Ha sido una mierda Si no hubiera sido... No, el nene, el nene Antes de saltar has usado flip Que no Que te apuestas Que no Que si Que no Que no Que no me voy a ir Oye, que hace, que hace Me da suda la polla 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 Oye, oye, oye Oye, nene, una cosa Ha trodeado dos veces el Torres No has abierto la boca Trodeo yo Y me insulta que flipas Pero este tío Claras preferencias, eh No puedo más, no puedo más Pero escúchame que preferencia O sea, trodeado dos veces el Torres Y no me dice nada Trodeo yo una Y me dice que se caga a mi puta madre Pero tío, que cojones Allá voy Aparte de mi camino Quita, no, quita Me has puesto nervioso Oye, de que sea del niño preferido de nene Que coño es, tío Exactamente No sé A ver, nene, ¿me regalan un PC, tío? No A ver, tampoco te motive, ¿sabes? Está bien Se ha motivado bastante, eh Vaya torta más me, tío Toma Nene, me regalan una webcam Es que mira que pases le estoy metiendo Y el tío me raguea Puedas, hijo de la gran puta este, tío No Ha estado bueno mi tiro, eh A ver, vamos a ir comprobando Nene, ¿me regalan una webcam? No Ahí sí, eso sí El sure El sure El sure El sure La verdad es que sí Ay, mierda El son tuya Perfecto Yo estoy atrás del... Arriba, sí Nene Nooo Derecha Me la has salvado, eh Toma Toma, Diff O el... bueno, ese tío Tu puta madre, ¿no? Tuya Oye, oye, oye Pero, pero, pero Esta agresividad... me follan ¿Qué haces? Pues me han follado, ¿no? ¿No me escuchas? Arriba Medio Toma, eh Oye, pero ¿por qué te despegas del puto sin...? Me cago en la puta Que la iba a la Eka, que te la boca Que me lo has bloqueado, nene, tío Literalmente no le he llegado a ese tío Marco Qué bien jodado, Chaves Qué orgullo No le he llegado a ese tío Marco, loco No le he llegado a ese tío Marco, loco